Hola aventureros y aventureras, bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a Ibiza. Hoy es nuestro séptimo día en la isla, es el último que vamos a poder disfrutar de ella y hemos dejado este día para cosas pendientes y una de esas cosas pendientes era subir en Zodiac, en Portinach, que es algo que nos hace ilusión y el día que estuvimos, conforme estaba la marea, estaba cerrado el puesto de la Zodiac y hoy, si no pasa nada, ya hemos hecho nuestra reserva, vamos a ver si no hay ningún problema, nos dirigimos hacia allí, hacia Portinach, hoy por la tarde dan tormentas, creo que hoy el día va a ser más bien corto, no nos va a dar tiempo a mucho y en principio el cielo está algo cerrado, esperemos que salga el sol, aunque estamos ya más negros que la Macarena hoy estrenamos también camiseta de Camina, nuestra camiseta friki de Camina y nada, a ver qué tal se nos da el día de hoy y nada, a ver qué tal se nos da el día de hoy y nada, a ver qué tal se nos da lavar y nada, a ver qué tal se nos da lavar y nada, a ver qué tal se nos da lavar y nada, a ver qué tal se nos da lavar eran cosas para comercializar con ellas después, y las escondían aquí por una de estas cuevas que por aquí entraban y accedían dentro, que es lo que visitamos nosotros, que son unas cuevas increíbles, llenas de estalactitas y lo otro, no me acuerdo como se llaman, pues zalatitas y estalagmitas creo que eran, y nada, vamos a seguir nuestra rutita, tenemos dos horitas para navegar y tenemos también nevera, nos vamos a tomar agua, una cervecita bien fresquita, a ver si podemos hacer snorkel, no se si saldrá el sol, es que no ha salido el sol hoy, si el sol se decidan salir, haremos un poquito de snorkel, tiraremos el ancla y haremos algo de snorkel también, ¿vamos? ¡Vamos! 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 250 de palcos en vias wa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!